Música Tiroteándote te conocí, absorbiendo todo el calor De tu cuerpo y de tu piel, seduciéndote De vos me quieres a cuentagotas, no soportas la adversidad Te admití que con la mirada, deja que mate y cante Oh, rescate, me esperaba Ah, seduciéndote Vas al ritmo de mi canción, con tu cuerpo superstar Te acompañó y en el baño, de mi quisiste abusar Y por ser guapa de antemano, no vivís la realidad Música Meteado en ti, te pon la mirada Música Deja que mate y cante Un rescate, me esperaba Ah, seduciéndote 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 Es la noche de paño y cristal, eligiendo tu seducción Te brindé mi corazón, te brindé mi corazón Y de mi quisiste abusar Por ser guapa de antemano No vivís la realidad No vivís la realidad No vivís la realidad Nooo ... Oh, 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 oh Nooo ... Ooooh... Hoja que mate, que cante Oh, rescate me esperaba Ah, seduciéndome Te advertí, me doy la mirada Deja que mate, que cante Oh, rescate me esperaba Me seduciéndome 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 Gracias.